Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Pongámonos de pies, queridos hermanos, para comenzar con el canal. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí para presenciar este santo matrimonio de Wendy y de Armando. Hoy, ustedes reciben un hijo más en sus casas, ustedes reciben una hija. Y vamos a hacer este momento de la entrega con la bendición de los padres, porque si hay algo sagrado, es la bendición de un padre hacia sus hijos. Hoy tú, hoy tú bendices a esta hija y le pide Armando algo para esta hija. A ver, querido papá, querida mamá, déjame la bendición a esta hija. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, en nombre de Dios, Espíritu Santo. Haga la bendición. ¿Qué le pides Armando para esta hija? Que le entregue un tesoro y que me la cuide mucho. Y de aquí para allá, es responsable de cualquier cosa de mí y que me la bendiga y me la cuide. Y que me responda como un besante de Dios. A ver, mamá, bendígame a esta hija. Dios te bendiga, hija. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo solo quiero decirle a José, que bienvenido a nuestra familia y que le estoy entregando a una reina completa, en todo aspecto. Y que me la cuide y que quiero que siempre el amor de Dios permanezca en el centro de su alma. Bendiga a este hijo. ¿Qué le pides a Wendy? Tranquila. Tren bien la toalla que está allá. Tranquila. Es el amor de una mamá por un hijo que quiere lo mejor, ¿cierto? Un aplauso para esta mamita. Búsquela ya, mi hijo. A ver, papá. Lo siento. Tranquilas. Ya hay. Senté bajo cero. Y sé que va a la mamá. Espero que la familia de Ya hay. Me cuide a José. Ahora somos nuestra familia. ¿Me diste la bendición? Sí. A ver, querido papá. Sí. Mamma mía. Y ahora se entregan el uno al otro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, con gozo hemos reunido en la Casa del Señor para celebrar la unión de estos hijos, Armando y Wendy, en el día en que ellos van a establecer su propio hogar. Para ellos este momento es de gran singular importancia. Por eso vamos a acompañarlos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escuchemos atentamente con ello la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, con la Santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos que van a contraer matrimonio. Los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. Amén. Invoquemos a la Santísima Trinidad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Solo tú eres santo, solo tú al Señor Solo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre amén Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Oremos Escucha Señor nuestras súplicas Y protege bondadosamente la institución del matrimonio A la que tú le asignaste la propagación del género humano Para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Tengan la onda de sentarse Vamos a escuchar la palabra de Dios Los que les corresponde leer pueden acercarse El libro de Siracides Feliz el marido de una buena mujer El número de sus días se duplicará Una mujer valiente es la alegría de su marido Este vivirá en paz todos los días de su vida Una buena esposa es como el premio mayor de la lotería Le tocará en suerte al que teme al Señor Rico o pobre tendrá contento el corazón En todo momento se verá la felicidad en su rostro La gracia de una esposa regocija a su marido Pero el saber actuar lo reconforta hasta la médula de sus huesos Una mujer que sabe callarse es un don del Señor Nada es comparable con la que es bien educada Una mujer modesta es doblemente encantadora La que es casta es un tesoro inestimable Así como el sol se levanta sobre las montañas del Señor Así el encanto de una buena esposa Es una casa bien ordenada Palabra del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Mujeres, sean sumisas a sus maridos para que Si incluso algunos no creen en la palabra Sean ganados no por palabras Sino por la conducta de sus mujeres Al considerar su conducta casta y respetuosa Que su adorno no esté en el exterior En peinados, joyas y modas Sino en lo oculto del corazón En la incorruptibilidad de un alma dulce y serena Esto es precioso ante Dios Así se adornaban en otro tiempo Las santas mujeres que esperaban en Dios Siendo sumisas a sus maridos Así obedeció Sara a Abraham Llamándole Señor De ella se hacen hijas cuando obran bien Sin tener ningún temor De igual manera Ustedes, maridos En la vida común Sean comprensivos con la mujer Que es un ser más frágil Respetándolas Ya que son también coherederas De la gracia de la vida Para que sus oraciones No encuentren obstáculo Procuren todos tener Un mismo pensar Y un mismo sentir Con efecto fraternal Con ternura Con humildad No vuelvan mal por mal O insulto por insulto Al contrario Respondan con una bendición Porque su vocación Mira a esto A heredar una bendición Palabra de Dios Me da vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya 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 El Señor este con ustedes Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió ¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Palabra del Señor Tengan la onda de sentarse, queridos hermanos Con gozo y alegría Algunas lágrimas, pero son lágrimas de felicidad Hemos venido a presenciar, ser testigos del amor ¿Del amor de quién? De un hombre, de una mujer De Armando De Wendy Que hace unos años se conocieron Y hoy han venido a decirle a Dios, sí Quiero también agradecer a Fabiola, Eduardo Han leído muy bien, muchas gracias También a Zoe Calis, Armando Contreras María Ochoa Wally Oseguera Diego Oseguera Rosanela Herrera Robelela Alejandra Matute Heili Mirandola Wally Oseguera Daniela Leguizamo Jessica Ávila Fran Mendoza Y Rony Peralta Disculpan si pronuncié algunos nombres mal Pero ustedes saben quiénes son A ustedes también, queridos familiares, amigos Por estar acá Qué bonito es poder celebrar Un matrimonio con los que uno ama Con los que uno quiere Permítanme poder hacer alusión a lo que la palabra Nos dice en este día En primer lugar Habla del marido Y le dice que el marido Es feliz En qué momento el marido es feliz Aquí hay maridos A ver, dónde están los maridos Los esposos Levanten la mano Los que son felices ¿Dónde están? Sí Sí hay Están en la casa Sí son felices ¿Quién? ¿Quién Es feliz? ¿Qué marido puede ser feliz? El que tiene Una buena Mujer Ese es un marido feliz Y entonces La palabra Hijos Empieza a decirle Mire Una mujer valiente Es la alegría De su esposo ¿Quién es una mujer valiente? Aquella que le dice Sí a la vida Aquella que con esfuerzo También Puede sacar adelante En los momentos de dificultad Esa unión matrimonial Por eso Wendy No tienes que sentir miedo Tienes que ser una mujer valiente Porque tienes el respaldo El apoyo De Armando Rico o pobre Tendrá contento el corazón Cuánta gente No tiene tantas cosas Y no son felices ¿Por qué? Porque si algo Te hace feliz Es saber Que hay alguien Que te ama Nosotros somos felices Porque sabemos Que nuestro Señor Nos ama Contamos con Él Todos los días De nuestra vida En cada minuto En cada instante Él Está para nosotros Por eso es el amor perfecto Y ese amor perfecto Nos lo enseña Nuestro Señor Para que estén ustedes Armando Son 24 Horas del día Siete días Donde ese corazón Pum 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 Late por estar Con esta mujer Por complacerla Por donarse Totalmente A ella Y lo mismo Porque si hay un hombre Que te ama Tienes que amarlo Y ese es Armando No tienes que buscar En otro lado Ahí está Tu felicidad Armando No tienes que estar Mirando por otro lado Ahí Ahí está Ahí está tu felicidad Y le hablo a ustedes Pero también le hablo A los que están Con su esposa Con su mujer Con su esposo Con su marido En esta celebración No tienen que buscar En otro lado Quieren Quieren Encontrar la felicidad Refúgiese en esa persona A la cual usted Eligió Dice que una mujer Callada Bien educada Modesta Es doblemente Encantadora Y nos dice Finalmente Que El hombre Es feliz Con una buena esposa Y la casa Será bien Ordenada Pero no dice Que solamente La esposa Es la que tiene Que ordenar la casa Sino que Tiene que ser Amos Si ayudan Los hombres En la casa A barrer No Si ayudan A cocinar Al menos Armando sabe Cocinar Y si no sabe Aprenda Si o no Ahí tiene la mejor Que le sea Claro Porque llegarán Días de festejar A la esposa Y que bueno Esposa mía He preparado Esto con amor Para ti Pero hay que Saber cocinar Bien Que si la sopa No está buena Ni por más amor Que haya El amor Con la sabiduría Tienen que Complementarse ¿Sabes cocinar Wendy? Más o menos Pues toca que sea Más que menos Porque No puede faltar No puede faltar Un buen Una buena comida En la mesa Cuando compartimos La comida Es signo De que hay amor De que hay unidad La comida Se calienta Una comida fría No sabe bien Signo del calor Humano Del calor Del amor Que debe haber Entre ustedes Mujeres Sean sumisas A sus maridos ¿Qué es ser sumisa? Te pega Te es infiel Una palabra Dice que tengo Que ser sumisa ¿Será eso? No Eres sumisa Porque Has encontrado Una persona Que te trata Bien Ojo Te trata bien Te cuida Te protege Te respalda Entonces Me abandono En él ¿Cierto? Me abandono En ella Porque He encontrado La persona Que me respeta A mí también Se te entrega Una mujer Armando No para que La golpees O con malas Palabras Lo mismo Dice Que una mujer Bien educada No es Cantaletuda Que muchas veces El silencio Puede más Y entonces Nos dice Maridos Sean Compasivos Con la mujer Que es un ser Más frágil Respetándola Ya que son También coherederas De la gracia De vida Para que sus oraciones No encuentren Obstáculos ¿Cómo no vas A respetar A esta mujer? Si esa mujer Ora por ti ¿Cómo no vas A respetar A este hombre? Si él Ora por ti Ustedes Oran por sus Esposos O son la Cantaleta No El apoyo El apoyo Hijos De un Esposo Y una Esposa Es la oración Es desearle A Dios Que esa persona Este bien Y es el Respaldo Del uno Al otro Por eso Dios Hermanos No puede Faltar Finalmente Hemos escuchado Que los dos Hoy Son uno Porque ese amor Que hay en el corazón De Armando Y en el corazón De Wendy Se funden El uno Para el otro Y ya no son dos Sino que son Una sola Tiene que haber Un pensamiento Y aquí quiero Que me pongan Atención Los Les pregunto Wendy Armando Por el hecho De ustedes Casarse Pierden Su libertad Si o no Entonces Podemos Hacer lo que Queramos No No pierdo Mi libertad Sino que la pongo Al servicio Tuyo Y tú pones Tu libertad A mi servicio Y por eso Tienen que dialogar En todo momento No pueden Tener cosas Secretas Cosas Ocultas Porque entonces El amor Se empieza A friccionar Se empieza A romper Ese amor Esa confianza Que los dos Se han tenido Confíen el uno Al otro No importa lo que pase Pero confíenlo Dios Nos ve en cada instante Hermanos Y hoy reciben A Dios En sus vidas Para que sea Él la fuerza En su matrimonio Por eso hermanos Se funde Este amor De estos hermanos De Armando Y de Wendy Para que sean Uno En su pensar En su actuar A la manera De Dios No puede haber Divisiones No pueden Refugiarse En la soberbia O en el orgullo Para poderse Dominar El uno al otro No Tienen que Refugiarse En la Fidelidad En el Respetuo Porque Hoy Les van a entregar Muchos detalles Muchas joyas Tal vez Muchos Muchos Los van A felicitar Pero hoy Dios Armando Te va a entregar Un adorno Y permítanlo Que sea así Para que tu Vida sea hermosa ¿Sabes cuál es El adorno tuyo? ¿Cuál es? Ella ¿Cuál es tu adorno En tu vida? Él Él Con el adorno Me identifico Les entregan Los anillos Signo de que Están Comprometidos Mi adorno Es mi esposa Por eso La amo Por eso La cojo De la mano La tomo De la mano Y me siento Orgulloso Porque es Mi esposa Y la muestro Al mundo Porque el amor No se puede ocultar El amor No se esconde Hermanos El amor Se muestra Y entonces La muestro Porque muestro Lo que me hace feliz Por lo que me consagro Por lo que me desgasto Para trabajar Por esa mujer Y muestro al hombre Ese hombre que me ama Que me respalda Que me apoya en todo Incluso Que trabaja Para darme de comer A mí Y a los hijos Se lo muestro al mundo No necesitan ocultarse Y por eso Hoy Ellos son testigos De este amor Que el uno al otro Se van a entregar Nuestra señora La Virgen María Sea Su mejor Intercesor Su consejera En los momentos De pronto De dificultad Van a tener dificultades Pero yo les digo Una cosa Y a los que se han casado Hagan un momento De cuenta Si han sido Malas cosas bonitas Que les ha sucedido En su vida Matrimonial Que las cosas De pronto Tristes o amargas Hagan cuenta Si ha valido la pena Claro que si Claro que si hermanos Ha valido la pena Y quiero entregarte Estas palabras Junto con las palabras De la Virgen María Hagan Lo que les diga Nunca se equivoca Si ustedes hacen La voluntad del Señor Finalmente Una vez un hombre Ya mayor de edad 75 años De matrimonio En Colombia Tierra sagrada Para los que De pronto no conocen Quieran conocer Hermosas tierras Como lo es También Honduras ¿No? ¿Son de Honduras Ustedes? No Pero lo dicen Con una emoción Que Ya me quiero ir Para Honduras Este hombre Celebra sus 75 años Y en ese día Le dice a su esposa Margarita Me acuerdo Margarita Mi piel Ha envejecido Mi ser Ha envejecido Mi ser Está agotado Físicamente Pero mi amor Por ti Siempre ha sido Joven Mi amor Por ti Siempre ha sido Nuevo Si ustedes Piensan hermanos Que amo a esa persona Porque solamente La veo hermosa Bella Físicamente No saben amar No saben amar O peor Porque me da un placer No saben amar Pero si usted Sabe que ahí Hay una persona Que Dios me entrega Y que tengo que amarla Que cuidarla Durante toda mi vida No importa Si está enferma Si se engorda Si se arruga Si se vuelve viejito Que se yo Ha entendido Lo que Dios Le ha entregado Porque hermanos El día de mañana Dios Querido Armando Te va a preguntar Por Wendy Y Wendy No creas que Dios No te va a preguntar Por este hombre Son sus hijos Y Dios pregunta Por lo que es de él Así es que Échenle ganas Podrán volverse En viejitos Y ojalá sea así Pero que su amor Hermanos Todos los días Su amor sea Nuevo Nuevo Tengan todos los días Un detalle El uno para con el otro Jueguen Sean novios Sean esposos Sean padres de familia Pero nunca olviden Que por ser padres de familia Son esposos Amantes Que es un amante El que ama Con todo Sin que nadie Sin que nadie Perturbe Ese amor Son esposos Para amarse En toda la vida Son padres También Pero no olviden No olviden No cambien La vida de padres Por la vida de esposos Llévenla Siempre Juntas Mi más Senhora Felicitaciones Queridos hijos Desde ya Les deseo lo mejor Cuenten con Dios Que Dios de verdad Cuenta con ustedes Para hacer su obra Amén Nos ponemos de pies Los que se van a casar hoy Hay que saber Escuchar hijos Apreciado Armando y Wendy Quiero interrogarlos Acerca de Su decisión A la cual ustedes Han venido aquí Han venido a la casa de Dios Para que el selle con ustedes Su gracia La voluntad que tienen De contraer matrimonio Entre el ministro De la iglesia Y la comunidad cristiana Aquí reunida Cristo bendice abundantemente Su amor conyugal Y el Que los consagró un día Con el santo bautismo Los enriquece hoy Y les da fuerza Con un sacramento especial Para que se puedan Se guarden mutua Y perpetua fidelidad Y puedan cumplir Las demás obligaciones Del matrimonio Por lo tanto Ante esta asamblea Les pregunto Sobre su intención Armando y Wendy ¿Vinieron libre Y voluntariamente A contraer matrimonio Sin ser presionados? Sin ser presionados ¿Están decididos a amarse Y a respetarse Mutuamente Y siguiendo el modelo De vida propio Del matrimonio Durante toda su santa vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios Responsable y amorosamente Los hijos Y educarlos según la ley De Dios De Cristo Y de su iglesia? Así pues Ya que desean Contraer santo matrimonio Una en sus manos Mirándose el uno al otro Y manifiesten Su consentimiento Ante Dios Y ante la iglesia ¿Están nerviosos? ¿No? ¿Tranquilos? Bueno Con todo el amor De tu corazón Armando Le vas a decir a ella Yo Armando Yo Armando Te recibo a ti Wendy Como mi esposa Como mi esposa Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo Y prometo Serte fiel Toda mi santa vida En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Yo también Yo también Wendy Wendy Yo Wendy Yo Wendy Te recibo a ti Armando Te recibo a ti Armando Como mi esposo Como mi esposo Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo Serte fiel Toda mi santa vida Toda mi santa vida En la prosperidad En la prosperidad Y en la adversidad Y en la adversidad En la salud En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y así amarte Y respetarte Respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida El Señor Confirme con su voluntad Este consentimiento Que han manifestado Ante la iglesia Y les otorgue Su copiosa bendición Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Bendigamos al Señor Todos digan Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Vamos a entregar Los anillos Estos anillos Que van a ser bendecidos El Señor Bendiga estos anillos Que van a entregárselo Al otro En señal de amor Y fidelidad En el nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Amén Wendy Recibe este anillo Como signo De mi eterno amor Y fidelidad A ti En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Armando Recibe también Este anillo Recibe también Este anillo Como signo De mi amor Como signo De mi amor Y fidelidad Y fidelidad A ti En el nombre del Padre Buenos hermanos Y en una tradición hermosa Que siempre hemos tenido Puede besar a la novia Bendigamos queridos hermanos Las arras Estas arras Bendice Señor Estas arras Que Armando Y Wendy Se entregan Y derraman sobre ellos La abundancia De tus bienes En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Wendy Recibe estas arras Recibe estas arras Como prenda De la bendición de Dios Y signo de los bienes Que vamos a compartir Estas arras Se las entregan Sus padrinos Como signo De que nunca Les falte El pan Material Por eso Tienen que trabajar Si Pero también Que nunca falte El pan Del amor El pan De la palabra Su madrina ¿Dónde está? ¿Vinieron los de ellos? Van a colocarla En un lugar hermoso De sus casas Para que recuerden Que aquí hay una bendición Es Dios Que provee El pan Material Vamos a colocarles El lazo También Digamos el lazo Bendice Señor Este lazo Símbolo de la unión Indisoluble Que Armando Y Wendy Han establecido Desde ahora Ante ti Con su ayuda En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Pues están unidos Son una sola Una sola carne Y vamos también A Además A Mirar este signo Que es Lo que hemos leído En el Evangelio Vamos a prender Estas dos velitas Donde Prendelas por favor Donde sus padrinos Han querido traerlas Para que Signifique Un solo amor En cada uno De ustedes Se funda ese amor Esta velita Representa El amor De Armando La persona De Armando Y esta velita Representa La persona De Wendy Sus padrinos Han querido traerles Pero como ustedes Han Querido Que esta bendición Este acompañada Por Dios Ya no son Dos Dos personas Individuales Sino que son Una sola Persona En la luz También que es Cristo Por eso fundan Sus vidas Aquí hermanos El tiempo Para que esa luz Que es Cristo Ya no son Dos Cada uno Por separado Sino que son Una sola Una sola Una sola carne Y eso tiene que Identificarlos Tendrá que tener Este lugar Esta vela Un lugar importante En su casa Para que le recuerde Siempre Los momentos De dificultad O momentos De pronto De debilidad Que ustedes son Uno Y como son Uno Pueden Echar para adelante Su hogar Y más sinceras Felicitaciones Como les decía Y démosle un aplauso A estos hermanos Que hoy celebran Su matrimonio Se pueden sentar Hora de hermanos Para que este sacrificio Muy vuestro Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Recibe Recibe Señor El sacrificio Que te ofrecemos Por esta unión Sagrada Ya que eres El autor De ella Sé también Su protector Y su guía Por Jesucristo Nuestro Señor Estamos en alta voz El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario Nuestro deber Por la honesta fecundidad De los matrimonios Cristianos Tu providencia Señor Y tu amor Lo dispusieron De manera tan admirable Que por medio Del nacimiento De los niños Adornas la tierra Y al hacerlo Renacer Por el bautismo Haces crecer Tu iglesia Por Cristo Señor nuestro Por él Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Por el cuerpo De otro De tu vientre Que nos está En el cielo Y en la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Venir Que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu Se pueden arrodillar Los que puedan En este momento De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección El Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Digno de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Las Upis Alberto Rojas Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalas A su perfección Por la caridad Acuérdate De tus hijos Armando Y Wendy Que en Cristo Hoy han fundado Una nueva familia Iglesia doméstica Y sacramento De tu amor Y concédeles Que la gracia De este día Se prolongue A lo largo De toda su vida De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Vamos Acompañemos A estos esposos Con nuestra oración Pidiéndole al Todopoderoso Lo mejor para ellos. Digamos todos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tengan la honda de arrodillarse en los que se casaron hoy. Vamos a recibir, van a recibir ellos una bendición muy especial en este día. Os invito para que mentalmente también os acompañen en ellos en esta bendición. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos tuyos, Armando y Wendy, que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en Santa Alianza. Por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación moderaste al hombre y a la mujer a imagen tuya. Y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándolos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por el pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ello la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Wendy el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza canta en la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora Señor te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares para la integridad de sus costumbres. Que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo durante todo delante de ti. Sean fecundos en hijos padres intachables vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tenga en cuenta nuestros pecados y una fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concibe la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un cariño hermanos démonos eternamente el saludo de la paz. Le pasas contigo. Le pasas contigo. El Padre. Le pasas contigo. Cordero. Amén. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, darnos la paz, darnos paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Dios y Padre nuestro Que por medio de este sacrificio de salvación Protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido Y unifica en un mismo corazón A los que uniste una santa alianza Y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a entregarles la Biblia Y el crucifijo Que han traído para ustedes Bendice Señor esta palabra, este rosario Este santo crucifijo Que le recuerda el gran amor Que Dios ha tenido con nosotros Y bendice y bendice Señor el amor de estos hermanos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¿Qué pueden entregar a ellos? Hermanos Vamos ahora Acudir A donde Una mujer hermosa Que nos da ánimo En los momentos de dificultad Nuestra Señora la Virgen María Por eso Armando Wendy Lleven este Este obsequio A Nuestra Señora Esta ofrenda floral Y pídanle algo a ella En este momento De su matrimonio Hoy es el día más feliz de sus vidas Es el día más feliz Porque Dios Los ha bendecido Pídanle algo a ella Algo importante Algo que valga la pena Algo que valga la pena O ¡Gracias! 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 Aplauso para ellos. El Señor les concede a ser siempre felices Y no pueden olvidar hoy 25 de mayo del 2019 Que es el día más feliz de sus vidas Es el día más feliz, no se les olvide Y ahí la historia se partirá en dos Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Muchas gracias a todos los que nos colaboraron Francisco allá en la sacristía Aquí a los amigos del coro Muchas gracias a los amigos fotógrafos también Alexis Producciones Fotógrafix No sé si se me que más es Muchas gracias de verdad porque son lindos recuerdos Y que ojalá pasen también una fiesta feliz Gracias a ustedes por venir A sus familiares y amigos Les deseo un bonito día Podemos irnos en paz ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan los novios! ¡Viva la alegría! ¡Que viva Wendy y también Armando! ¡Muy bien! Dios los bendiga A ver vengan aquí para la foto Les entrego el certificado A ver A ver Voltecen aquí Ayúdenme a quitar esto de acá ¡Córralo por un lado! ¡Córralo por un lado! ¡Córralo por un lado! A ver Bonita la espalda ¿Sí o no? Ahora una a los dos solitos Vamos ahí con el certificado A ver ¿Sí? ¿Salió o no salió? No A ver Este a quién se lo entregamos Este a quién se lo entregamos ¡Córralo por un lado! ¡Córralo por un lado!